Música Luego de una accidentada primera ronda de votaciones para elegir a quienes estarían al frente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua, en el cual se vio de todo, no podía faltar una urna con votos de más, otra con votos de menos, esto brilló a una segunda y hasta una tercera ronda de votación, que no dejó en claro la preferencia de los diputados votantes, obligando a regresar la propuesta al gobierno estatal para que sea enviada una nueva. En las primeras ternas quedaron Olivia Aguirre Bonilla con 26 votos, Nitya Castorena Saenz con 25 votos y en la cuarta Socorro Elvia López Campos con 19 votos. Que se nos dé la oportunidad de hacer un cambio, de transformar al Estado de esta manera, apoyando a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y también las víctimas de los delitos. Es un gran avance para el Estado de Chihuahua y pues a transformar al Estado. Son 39 atribuciones para esta comisión, entre las que se encuentran desde la gestión de políticas públicas, buscar la interinstitucionalidad en todo lo que tiene que ver con víctimas, pues hay varias instituciones que lo atenden pero no se logran concatenar esos esfuerzos y pues la elaboración de los diagnósticos, obviamente eso es prioritario, para saber un estado de la cuestión de cómo estamos en eso. Entonces yo creo que más bien acatando lo que establece ya la ley es que empezaremos a trabajar con eso. Y son tres años de esta encomienda, entonces pues bueno, hay mucho por hacer.